A ver, vamos a hacer 3 veces este intercambio Porque la vez pasada me salió mal Así de que vamos a empezar a agregar los jugadores por acá Porque andamos en busca de Lukita Mudry Porque todavía tengo esa espinita Porque la semana pasada me gasté todo Y no me dio nada bueno Aquí me deja escoger 3 No, Forlac no Nijiru Vamos a poner a este Confirmar Y me faltan otros 5 de 80 Que se vayan todos estos de todas maneras Ryan, no lo conozco Perfecto, le vamos a dar en Comimar Le vamos a dar en intercambio Desbloquear Se viene Lukita Mudry, señores Se viene Lukita Mudry Se la damos en 3-2-1 Que me salga Proacia A la primera me va a salir Francia Oh, pero defensa central Manchester Este Varane parece que no Sí, Varane ¿Cuánto vale Varane? Menos de un millón Perfecto Le vamos a dar otra vez En el intercambio Kudu es el que me tocó La vez pasada Ayer también El evento me otroleó Y me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samuelino Pura estafa el evento Aunque gratis va Aquí Confirmar 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 Vamos a ver si por esto Podemos obtener a Lukas Mudry Y aquí Confirmar Confirmar No, al parecer no lo quiero dar Me quedo aquí No Este Y este jugador jugaba aquí En el No, se parece Pero no es el mismo Le vamos a dar en intercambio Intercambio Se va a venir Lukita a Madrid ¿Quién nos va a tocar? Se viene Croacia No O bueno Este es bueno Porque este No sé La vez pasada Valía 5 millones Ahora creo que va a estar Más barato ¿Cuánto va a valer ahora? Hoy vale 3 Ya bajó Antes valía 5 Me salieron 3 Y lo vendí Y saqué 15 millones Ahí Este es el que me acaba de salir En un sobre Que acabo de intercambiar Y pues me salió mal Intercambiar Aquí este No, yo no lo quiero dar Vamos a dar a este A Forlamp Pues no se va Uy Bueno, Varamp Porque de todas maneras Aunque ahora no puedo No, vamos a dar a este Confirmar Y le vamos a dar acá ¿Aquí cuánto me pide? 5 Ok 1 2 3 4 5 Perfecto Vámonos Le damos en 3 2 1 Me va a tocar Loquita Modric Si no me toca Loquita Modric Es porque Estoy salado En el juego Señores Nunca me ha tocado Nada bueno Se viene Corea Manchester Este me tocó La vez pasada ¿Cuánto vale? Vale 1 1 millón Vamos a ver Si lo puedo mejorar No sé si lo vendí O me lo quedé Vamos a darle aquí En club En club Jugadores ¿Y dónde está? Ahí tengo Loquita Modric Está en nivel 15 Eh Loquita Modric Ah no Aquí está Miren Bueno Bueno lo voy a vender Así Para sacar El millón Porque de todas maneras No lo voy a usar Y este Porque lo tengo Dos veces Pero es Intransferible Se puede vender Déjeme ver Si lo puedo vender Aquí en mercado ¿Será que uno Me tocó Yo no lo puedo vender Mis jugadores Y uno Intransferible Tres millones Vale No Los dos son Intransferibles ¿No? O no Uno es Intransferible Otro no Si lo subo ¿Cuánto vale? Comprar Vale tres Interesante Ahorita vamos a ver Cómo salimos Con eso Si lo puedo vender O no Es lo único Bueno Oye Este Mi ¿De dónde lo sacó? No me acuerdo Dónde me salió Que huele Varán Ahí está Más o menos Pues nada Gente Gracias por ver Gracağá Más o menos